cordial saludo familias palermistas a través de este vídeo queremos mostrar los pasos para ingresar a la plataforma BIN Academy donde podrán ver descargar e imprimir el informe académico para esto vamos a la página del colegio www.palermosj.edu.co cerramos cualquier ventana emergente que nos aparezca allí y en la parte superior derecha vamos a encontrar un botón denominado BIN Academy Padre de Familia damos clic allí ingresamos el código de familia suministrado por el colegio y el documento del padre de familia y damos clic en iniciar sesión en esta ventana en la parte superior izquierda en la sesión académico vamos a encontrar la opción boletín de notas damos clic en la flechita de la derecha donde se nos despliega el nombre del o de los estudiantes en caso tal que tenga varios estudiantes matriculados damos clic sobre el nombre en la parte derecha nos mostrará el informe académico con su respectiva información saber conceptual hacer procedimental ser actitudinal lo puede visualizar directamente en la web o lo puede descargar para su posterior impresión para ello damos clic en la opción imprimir al lado derecho donde dice destino vamos a seleccionar guardar como PDF y le damos clic en guardar en esta ventana nos pedirá la ruta donde queremos guardarlo usted elige la de su conveniencia o donde lo quiera tener soportado en este caso lo voy a guardar en el escritorio y puedo colocar el nombre que desea le doy guardar me dirijo al escritorio y acá puedo observar el archivo descargado le doy doble clic me abrirá en el visor de PDF donde puedo proceder a imprimirlo le doble clic Gracias.